Bueno, ante el antemano, muchas gracias Leslie por la presentación. Buenas tardes principalmente a cada uno de ustedes. Sé que es bastante gratificante verlos presencialmente, también los seguidores que nos siguen también a través del servicio en streaming. Bueno, mi nombre es Renzo del Pozo. Yo actualmente laboro en el Departamento de Facilitación de las Exportaciones de PromPerú. Este departamento pertenece a la Subdirección de Desarrollo Exportador. Este departamento, la principal función que tiene es afianzar, fortalecer las capacidades y habilidades que tienen las empresas cuando ya disponen de un nicho de mercado determinado. En el caso de que nosotros podamos insertarnos dentro de la cadena de suministros o la cadena logística de la empresa hacia el mercado de destino, también nosotros arraigamos esa funcionalidad. Pero lo principal es fortalecer esas capacidades, esas habilidades que tienen las empresas para orientarlos hacia la internacionalización, que es lo que normalmente nosotros estamos buscando. Bueno, en esta oportunidad se me ha designado el tema de perfiles logísticos hacia el mercado norteamericano, específicamente al estadounidense, justamente conmemorando los 10 años de entrada en vigor de este tratado, como acuerdo comercial en ese entonces se conocía, del 1 de febrero del 2009. Justamente lo que yo normalmente trato de hacer en este tipo de conferencias o capacitaciones es presentar el contenido al cual yo voy a disponerle a ustedes y si bien finalizamos cada contenido, ustedes pueden hacer sus preguntas pertinentes o si no finalizadas las presentaciones, ustedes pueden hacer sus apuntes y accesiblemente Leslie nos va a apoyar con el tema del micrófono para que hagan sus respectivas preguntas. Bueno, yo sé que es más o menos más alrededor de 3 y media de la tarde, hay que soltarnos un poco, después del almuerzo resulta un poco cansado también de escuchar una capacitación, yo los comprendo, también he estado en su posición en algún momento. Bueno, antes que nada el tema que yo voy a disponerles a ustedes comprende una serie de contenidos que lo vamos a presentar a continuación. Primeramente vamos a empezar por un marco general a la logística dentro de estos 10 años que han transcurrido con nuestro acuerdo comercial Perú-Estados Unidos. En segundo punto, lo que nosotros vamos a enfocarnos es cómo podemos medir estas capacidades que en el transcurso de estos 10 años se han afianzado a través de indicadores logísticos, que es la respuesta a la cual nosotros acudimos para de alguna u otra manera visualizar los resultados que hemos tenido durante este tiempo. Y como tercer punto es el desarrollo de puertos y aeropuertos principalmente a este mercado. O sea, cómo es la interacción, cómo se ha ido a lo largo del tiempo también manejando el tema de costos, fletes, principalmente a los puertos de destino. Y por último, dentro… Gracias. Y por último, como departamento de facilitación de las exportaciones, nosotros también somos los principales responsables que las herramientas a nivel de sistemas se puedan cumplir a cabalidad respaldando la información que tenemos y que los usuarios puedan usarlo. En esta oportunidad yo les voy a hablar casi culminando ya la presentación de las herramientas de facilitación de las exportaciones, pero apuntando al mercado estadounidense, que es a lo que hemos venido. Espero que esta presentación sea de su gusto y cuando ni bien terminemos la presentación puedan llevarse algo enriquecedor en lo que respecta a esta presentación. Bueno, si queremos hablar respecto al primer punto, vuelvo a retroceder la serie de contenidos, el marco general de la logística. Si queremos hablar del marco general de la logística, tenemos que hablar principalmente de infraestructura. Yo normalmente esta presentación empiezo poniendo una teoría que hace 10 años normalmente circulaba por las noticias. O sea, antes del 2009 proyectarse hacia el mercado norteamericano resultaba muy ambivo, había mucha incertidumbre de parte de los exportadores peruanos. Me imagino, no he estado durante la mañana, pero me imagino que las anteriores presentaciones han hablado acerca de qué suscitaba esos años, 2009, 2008 en Estados Unidos. No sé si alguien se recuerda a nivel económico. Claro, en el 2008 pasaba una crisis financiera en Estados Unidos y que impactó en el 2009, que era la recesión económica. La capacidad de producción se mitigaba, se relativizaba y esto impactaba en la tasa de desempleo en ese entonces para los norteamericanos. Y es por eso que en esos años, antes de entrar en vigencia a este tratado, las empresas tenían esa cierta incertidumbre. Podemos, nuestras exportaciones van a ser viables hacia el mercado norteamericano, responderán a las demandas que nosotros requerimos y esa teoría felizmente se requebrantó. Una vez entrado en vigor este tratado de libre comercio, acuerdo comercial, las exportaciones a lo largo de estos 10 años se han estado proliferando, se han estado incrementando y eso ha sido bastante colaboración de parte principalmente de las exportadores o de las empresas que en ese entonces querían exportar a esos mercados. Claro ejemplo es las agremiaciones, los consorcios exportativos que en ese entonces se formaban, mayor parte yo recuerdo en la selva central y en parte en la sierra del Perú. Los gremios y los consorcios fueron una fuente importante durante esas eventualidades que iban a nuevamente repercutir en los próximos años. Empiezo con esto porque este marco implica eso, implica que nosotros como principales fuentes de riqueza exportativa tenemos que empoderarnos. Yo afortunadamente, digo afortunadamente, participé en una capacitación, no sé si ya han oído del curso de negociaciones comerciales internacionales, yo fui uno de los egresados en su cuarta edición y justamente hablaba con los mismos negociadores o funcionarios que estuvieron en implicancia con la negociación en Estados Unidos en ese entonces. Y yo justamente les comentaba, en ese entonces para ustedes fue tan duro, me imagino, fue tan mortificante tener esa presión socioeconómica en el plano empresarial por el tema de esa incertidumbre y bueno, por respeto no voy a decir el nombre del funcionario, pero me indicaba que si tú no te la crees, jamás vas a progresar. O sea, tienes que tratar de empoderarte. Nuestro respaldo que actualmente o en ese entonces teníamos son nuestros productos. Y si podemos fortalecer a nivel de incursionar a través de productos no tradicionales, proporcionar un valor agregado mucho más óptimo, es interesante que nosotros podemos respaldar y seguir fortaleciendo este acuerdo comercial. O sea, fue una respuesta bastante gratificante en ese entonces, en ese curso de negociaciones comerciales que proporcionaba el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Justamente esta idea me trae a la memoria porque en esta presentación yo quería más que nada enfocar al tema de la infraestructura. Por ejemplo, las exportaciones actualmente si ven el gráfico ocupan el 72% a nivel marítimo y el 15% a nivel aéreo y el 12% a nivel multimodal. Los principales puertos de destino que más adelante voy a estar explicando en su momento son los puertos de Miami, aeropuerto de Nueva Orleans, aeropuerto o puerto de Nueva York, perdón, puerto de Houston, Salt Lake City. Esta fuente lo he sacado de SUNAT, así que ahí tiene el respaldo pertinente. Siguiente, a ver, ya. Esta información que recopilé es actualmente del año 2018, la fuente fue la aduana de Perú. Como podemos ver, la vía de transporte por la cual nosotros recurrimos es a nivel marítimo y el precio fue que normalmente se ha incrementado alrededor de 2.941 millones. Ha habido un respaldo bastante a comparación de los años anteriores y el precio bruto también se ha estado incrementando. Y a nivel aéreo, como podemos observar las cifras, 700 mil millones aproximadamente se han estado estableciendo en aquel año. O sea, esas dos fuentes o dos canales de distribución siempre se han estado complementando de la mano. Primero el marítimo y luego el aéreo. Siguiente, respecto a los principales productos exportados a los Estados Unidos en el año 2008. Si bien es cierto, actualmente el 30% de los productos no tradicionales a nivel de Perú se sitúa en los destinos o puertos, aeropuertos de Estados Unidos. Pero los productos no tradicionales actualmente superan más del 50%, y eso es bastante gratificante por parte tanto de las instituciones públicas y tanto de las empresas. Es un respaldo que hemos manejado de la mejor manera. Es por eso que si vemos este cuadro, podemos revisar que el sector de la industria de la vestimenta ha tenido una creciente crecida con la industria del algodón, la uva, arándanos, espárrago y como podemos ver, se han estado acrecentando bastante. No solamente hablemos del sector agroindustrial, sino también del sector de la industria de la vestimenta. Por ejemplo, el tema de lo que es el sector de las confesiones de alpaca, también hemos visto incrementos proliferantes durante los últimos meses del año pasado. Un 40% es la escala aproximada que se ha estado incrementando. Y el tema del algodón con la industria de la ropa para bebés, que es bastante fundamental reconocerlo. Bueno, normalmente cuando vemos exportación hacia los Estados Unidos, también tenemos que verlo desde un enfoque más interno, cómo nos miran los norteamericanos o los estadounidenses, para ser más específicos, a través de sus importaciones que ellos hacen de nuestra mercancía. Bueno, normalmente los norteamericanos, ya que somos países totalmente diferentes, se enriquecen y avalan más su base legal. No es muy igual las leyes aplicables aquí que en Estados Unidos. Hasta a nivel comercial, también ellos exigen más regularidad. Es por eso que los dos puntos importantes a destacar, es la responsabilidad que radica en ellos cumplir sus normas, sus leyes y regulaciones. Claro ejemplo son los requisitos sanitarios, fitosanitarios, que FDA nos propone a nosotros. Y los centros aduaneros de distribución, que motivan al importador, en este caso a legitimar más leyes, aplicar más regulaciones, porque el acceso a estos mercados es bastante restrictivo, pero no a comparación de otros mercados, como es el europeo en este caso. Bueno, ese es un punto a aclarar importante. ¿Y cómo podemos llevar a cabo o brindar los resultados pertinentes de todo lo que acabo de mencionar? Tenemos que llevarlo a través de magnitudes, a través de indicadores. Es por eso que entrando ya al campo más de indicadores, después de esta breve reseña, yo he recopilado información del Banco Mundial. En el 2018, normalmente si usted entra a la página principal del Banco Mundial, casi desglosando la página en la parte inferior, va a encontrar una serie de indicadores, tanto logísticos, financieros, de negocios, y justamente aplicando esto en el tema logístico hacia Estados Unidos, usted puede filtrar la información y recopiler esta información para ustedes. Según el Logistic Performance Index, que es un indicador de desempeño logístico que figura dentro del Banco Mundial, Estados Unidos actualmente ocupa el puesto 14, dentro de las 160 países que podemos observar dentro de la página. Bueno, cada aspecto es fundamental. Normalmente, cuando uno hace negociaciones o cierra contratos con los norteamericanos, específicamente ellos se enfocan en la calidad de servicio. Si yo tengo una mejor calidad de servicio, puedo cumplir con los requerimientos de manera pronta, en el plazo previsto, y eso es lo que más anhelan los usuarios en dicho territorio. Bueno, uno de estos indicadores, que recalco es bastante la eficiencia aduanera, dentro de los 170 países, Estados Unidos en cuanto a eficiencia aduanera se refiere, ocupa el puesto 14. Seguidamente, la calidad de la infraestructura. Un ejemplo claro en cuanto a este indicador de la calidad de infraestructura, era de hace 10 años, conmemorando el TLC. Antes, lo que podía establecerse en cuanto a desaduanar una mercancía en el puerto del Callao, antes se podía desaduanar en prácticamente una semana. Ahora, con los requerimientos que se estableció en el Tratado de Libre Comercio, lo tenemos que hacer en 18 horas. Esto se ha estado bastante proliferando, principalmente 18 horas en el tema del desaduanaje, porque ahora ya contamos con grúas pórticos. Antes, la misma línea naviera tenía que poner una montacarga y imagínense, si era una carga consolidada, el tiempo se iba a prolongar de manera abrumadora. Uno es el tema de la calidad de la infraestructura. Actualmente, Estados Unidos ocupa el puesto 7. Es por eso que tenemos que también traer a la memoria los aspectos de operatividad aduanera. Justamente, hace 10 años, este tema también causó bastante suspicacia entre los operadores logísticos. Si bien, antes aproximadamente el tema del despacho y las operaciones que hacía un operador aproximadamente duraban una semana, ahora duran 48 horas. Es un fuerte punto que en su momento causó bastante incertidumbre en los operadores. El tema de la competitividad de transporte internacional de carga, en el punto 3, el indicador 3, actualmente Estados Unidos ocupa el puesto 23. Si bien es cierto, si tenemos más líneas navieras al acceso del usuario, bajan los precios, el tema del flete se puede negociar y esto es bastante beneficioso y provechoso para los exportadores. El cuarto punto, que es la competencia y calidad en los servicios logísticos, directamente cuando nosotros queremos negociar con un norteamericano, lo principal, como les mencioné desde un principio, es la calidad de servicio, brindar la respuesta necesaria a los requerimientos que ellos suelen solicitar. Un claro ejemplo está, cuando yo menciono, por ejemplo, para la redundancia, el tema de la FDA. Hay veces para acceder, para implicar un requisito sanitario, fitosanitario, tenemos que hacer una previa autorización, o sea, tenemos que indicarle en qué momento o en qué lugar la mercancía va a estar y tenemos que hacerle una previa notificación. Eso es en el campo de la inspección. Y también de los procedimientos aduaneros. La capacidad de seguimiento y rastreo a los envíos, el puesto actual que ocupa Estados Unidos es el puesto 6. Si bien es cierto, nosotros tenemos que hacerle un monitoreo exhaustivo a nuestras mercancías. Anteriormente los operadores se quedaban dislumbrados porque no sabían si es que el usuario, un exportador, quería que todo uno haga el trabajo, todo uno haga la funcionalidad, pero eso no es lo correcto. Lo importante es, una vez que contratas a un operador logístico, un agente de aduanas, en este caso, o un agente de carga, siempre tener que hacerle su seguimiento y monitoreo, porque no sabes en qué momento la mercancía puede llegar en un estado no óptimo como el cual parece. Y eso puede descartar cualquier lazo de negociación con alguna empresa en el exterior, en este caso Estados Unidos. Y lo que respecta a la puntualidad en el transporte de carga, si bien es cierto, actualmente Estados Unidos ocupa el puesto 19, el tema de lo que son los despachos aduaneros y la trazabilidad que tiene una empresa peruana, que es trazabilidad, es hacerle justamente el seguimiento desde que nace el producto hasta el destino o el puerto según el cual uno requiera. O sea, se tiene que cumplir las necesidades específicas en cuanto a puntualidad se refiere. Bueno, justamente hablando del Banco Mundial, anualmente hay una publicación que ellos sacan, a nivel de cómo comercialmente hablando, los negocios interactúan específicamente en cada país. Esta recopilación que yo saqué fue del año pasado, justo la interactividad que tiene a nivel comercial de Estados Unidos vislumbra a través de una serie de indicadores, aparte del que yo les mostré. Específicamente cuando, por ejemplo, el tema de apertura de empresas y pago de impuestos. Si bien es cierto, hoy en día hay una serie de servicios que actualmente PROMPERÚ proporciona en cuanto al tema de poder internacionalizar su empresa, el tema de la base legal es un punto bien fundamental a la cual tenemos que hacerle bastante ínico si queremos implantar nuestro mercado en Estados Unidos. Pago de impuestos también es necesario. Como pueden visualizar, en cuanto al primer indicador, la apertura de empresa del Doing Business del año 2018 al 2017, ha habido un cambio radical, o sea, ha incrementado este indicador y ha habido un cambio del 5%. Los pagos de impuestos, el comercio fronterizo, cuán viable es exportar nuestras mercancías hacia tal destino, los cumplimientos de contrato, esto más que nada se mide por el grado de confiabilidad que tenemos con los usuarios de Estados Unidos. Si bien es cierto, hay veces dentro de esa trazabilidad nosotros podemos buscar información con el agente de aduana, agente de carga, cómo está el monitoreo de mi mercancía, pero si en el destino llegan en malas condiciones y si uno, peor aún, no conoce bien a su comprador, esto implica que el cumplimiento del contrato, si es que se da de un marco legal, pueda declinar. Y por último punto, en cuanto al indicador se refiere, la resolución de la insolvencia, que es prácticamente cómo se ejecuta el tema de los procedimientos aduaneros. Este es un estudio que sacó la Universidad de Georgia, principalmente indicadores logísticos que son importantes que uno debe tener en cuenta cuando se hace comercio con Estados Unidos. Como justamente hablaba desde un principio, ellos bastante ponen énfasis en los requerimientos que pueda ofrecer el mercado norteamericano. En tiempo de entrega al cliente hay una mayor eficiencia, la orden de pedido a tiempo, también radica bastante el tema del uso y los tiempos que uno pueda manejar cuando hace su despacho aduanero. Capacidad o uso promedio del almacén. Lo bueno es que hoy en día, al momento de realizar una exportación, las agencias de aduanas principalmente acuden a un despacho de transporte temporal o un depósito temporal y esto hace que el nivel de competitividad aumente a escalas porque no solamente contamos con un agente de aduanas, un agente de carga. Los turnos de trabajo del personal, en este caso si hay un despacho mucho mayor o masivo, la capacidad en cuanto a fuerza laboral se tiene que acrecentar. Me recuerdo hace cinco años yo conocí a un operador logístico en la cual mencionaba, si es que tenemos mercancía que de alguna u otra manera, de manera imprevista, si a los Estados Unidos se nos presenta, tenemos que aumentar nuestra fuerza laboral, aumentando más nuestra capacidad laboral con los trabajadores sumándose cada día para que el fin y el objetivo se concreten. Eso es un punto bastante a recalcar dentro del ámbito de las operaciones logísticas. Tiempo de operaciones y tiempo de realización de inventarios. Bueno, ya entrando dentro del contenido de lo que son los puertos, actualmente la forma o el dinamismo, cómo se mueven las exportaciones del aeropuerto del Callao, de Matarani, se dislumbra en esta imagen. Si vemos en el lado oeste, el troncal oeste, tenemos lo que es el puerto de Los Ángeles, que actualmente es uno de los puertos bastante importantes, que radica su funcionabilidad porque es un centro de distribución, que es un centro de distribución, que a partir de este punto, los canales a los cuales va a llegar la mercancía, va a acaparar los estados anexos a Los Ángeles. Por otra parte, si vemos o visualizamos el lado oeste, tenemos lo que son los troncales este, que son el puerto de Nueva York, la de Miami, la de Nueva Orleans y así consecutivamente. Si bien es cierto, estos no son los únicos puertos de Estados Unidos, hay más de 15, pero de todas maneras, esos puertos que no están involucrados en este mapa, son los que no generan, comercialmente hablando, rentabilidad, son más que nada aspectos internos. Bueno, justamente, acá les mencionaba, por ranking, podemos clasificar los puertos de esta manera, por ejemplo, en el puerto de Los Ángeles, como principal centro de distribución, o CDI, tiene un principal porcentaje o reconocimiento, por las escalas o exportaciones que nosotros hacemos a través de este puerto. Seguidamente, como podemos visualizar, los puertos de Miami, Houston y New York, que normalmente aquí se afianza lo que es el sector textil. bastantes ferias textiles se hacen a lo largo de este año y es por eso que vemos un gran promedio en ese sector respectivo. Bueno, directamente, esta información que les vengo a brindar, la proporcioné de nuestra herramienta de rutas marítimas, la frecuencia y tiempo de tránsito desde los puertos peruanos. Principalmente, como les venía diciendo, el principal puerto es Los Ángeles, normalmente el recorrido que hace o el origen que tiene es en el puerto de Callao, Paita, y como pueden apreciar el tiempo de tránsito, que normalmente es un tiempo fijo, está entre 17 si es el Callao y 15 días si es Paita. Y esto es una, más que nada si es un transporte directo. A diferencia de la Unión Europea, por ejemplo, hay veces, por ejemplo, queremos enviar mercancía a la Unión Europea, las escalas son aún mucho mayor y justamente si llegan al puerto de destino en dicho país, todavía tiene que pasar por un transporte en el caso fluvial, ferroviario, por ejemplo, a los países de Suiza, donde todavía no hay esa cierta conexión de interoperatividad con los puertos. Y, por ejemplo, si hablamos de consolidados, ahí tenemos lo que es, por ejemplo, el CTN es lo que respecta a un contenedor de 20 pies, un contenedor de 40 pies, el tema de los fletes y si es una carga consolidada que más que nada se mide por toneladas o por metro cúbico. Justamente esta información que les vengo a proporcionar lo van a encontrar en nuestra herramienta de facilitación en las rutas marítimas. Es un consolidado prácticamente de los puertos que yo les he venido a mencionar y para que más o menos tengan un parangón o una comparación de los diferentes fletes que nosotros podemos sacar a disposición de cada uno de ustedes. Ya le tomó la foto, está bien, está bien que estén con la tecnología en las manos. Bueno, las principales líneas navieras que actualmente brindan los servicios hacia Estados Unidos, Hapagloy, Hamburg, Merckx, que son las principales, pero de todas maneras estos se van a estar incrementando y eso va a ser bastante provechoso para las empresas en cuanto al tema de costos cifletes. Bueno, ahora si hablamos de lo que son los accesos aéreos hacia Estados Unidos, de la misma manera, si vemos en la parte oeste, tenemos el aeropuerto de Los Ángeles que también a nivel aéreo funciona como un centro de distribución y si vemos en el lado troncal este, tenemos los aeropuertos de Miami, aeropuerto de York Beach y son aeropuertos que de alguna otra manera, si hablamos a nivel aéreo, son los que en cuanto a tiempo son mucho más cortos. Actualmente hay líneas aéreas que funcionan directamente hacia esos puertos, Los Ángeles, Miami, York Beach, son líneas que directamente acuden a este tipo de aeropuertos y en tema de costos, tiempos, es bastante reconfortante para las empresas. Justamente esta información que les vengo a recalcar también fue suministrada de nuestra herramienta de rutas aéreas, son las frecuencias y tiempo de tránsito que recorre todas las líneas aéreas, en este caso hacia el mercado norteamericano, principalmente como lo vamos a recalcar a Los Ángeles, directamente el origen Jorge Chávez, los tiempos de tránsito, 12 horas y 15 minutos y la clase que normalmente se lleva a la mercancía puede ser a través de cargas, courier, lo bueno que hay en este caso mucho más efectividad porque lo que normalmente se hace es que las mercancías que lleguen a destino norteamericano se hacen a través de carga, courier o si no también a través de líneas comerciales a los pasajeros al momento de acceder a una ruta no sabe que en la parte del compartimento también están llevando mercancías, o sea, son multimodales en este caso la clase con la cual llevamos la mercancía hacia esos destinos. En el caso de Nueva York, el origen Jorge Chávez, aproximadamente los tiempos de tránsito son 14 horas y 40 minutos, lo bueno de este tipo de transitividad que tiene desde los puertos de origen hacia los puertos de destino no tienen mayor escala, a lo mucho como tengo previsto son las escalas que se ponen en el canal de Panamá y de ahí se distribuye hacia los principales puertos. Miami y por último lo que respecta al aeropuerto de Houston. Bueno, estas son las tarifas promedios que a gran escala se logra visualizar por ejemplo dentro de las tarifas promedio comprenden esta serie de conceptos lo que son los trámites de aduana lo que son los fletes por kilo los combustibles por kilo y estas son las determinadas tarifas que normalmente se logra visualizar. Quizás algunos comentarán estos costos que me muestra Renzo son los exactos tienen bastante proximidad con los fletes o costos que muestra una línea naviera como dije estos fletes o costos son fletes o costos promedios. Nosotros normalmente en el departamento hacemos un estudio de estos costos comparando de otras líneas en este caso líneas aéreas y hacemos un promedio que respalda dicha información. Bueno, estas son las líneas aéreas que trabaja actualmente las mercancías que son destinadas a Estados Unidos tenemos el clásico Lan Cargo Copa Airlines Delta DHL FedEx y TNT son los más principales que tenemos actualmente. Si bien es cierto si vamos en el plano comercial marítimo antes por ejemplo para China teníamos tres, cuatro líneas aéreas o sea le hablo de más de 15 años ahora la competitividad se ha incrementado y por ejemplo el mercado de Estados Unidos que antes teníamos también entre cuatro o cinco ahora tenemos quince líneas a disposición de nosotros. Bueno, en su momento yo les indiqué que esta información se acaba desde unas herramientas las herramientas que nosotramente facilitamos a los usuarios de manera gratuita está a disposición del público estas herramientas por las cuales nosotros nos enfocamos son dos de dos aspectos las herramientas logísticas y las herramientas financieras el departamento de facilitación de las exportaciones si bien es cierto involucra funciones como fortalecer las capacidades y habilidades de las empresas también nosotros ponemos a disposición a nivel de software o de páginas web para que ustedes puedan esta información trabajarla en su empresa hacer una buena toma de decisión recopilar información principalmente y esto que sea beneficioso para sus empresas dentro de nuestro departamento hemos creado hace cinco años de manera exhaustiva las rutas marítimas por ejemplo es una de las herramientas que nosotros trabajamos en unos instantes les voy a mostrar cómo es la dinámica pero tengo entendido que la semana pasada bueno para los que no vinieron se les hizo un panorama general ahora como demanda esta presentación nos vamos a enfocar a los mercados norteamericanos principalmente de Estados Unidos bueno nuestro departamento aparte de facilitar estas herramientas a disposición de ustedes también proporcionamos una serie de capacitaciones asistencias técnicas principalmente sabiendo que estas empresas ya están filtradas a través de la ruta exportadora no sé si en su momento fue sonado para ustedes esta ruta y una vez que tenemos esas empresas le brindamos asistencias técnicas estas asistencias técnicas comprenden temáticas más especializadas por ejemplo en acceso a financiamiento en aduanas logística que normalmente somos esos temas son los que nosotros vemos en el departamento bueno si hablamos de herramientas logísticas a ver justamente voy a salir un momento del contexto de mi presentación lo que venía diciendo quisiera que lo plasmemos a través de esta visualización por ejemplo nosotros entramos al CISEX .gov.p y como pueden visualizar aquí manejamos una serie de informaciones que están al alcance de ustedes producto de una investigación exhaustiva en cada una de las áreas que maneja PROMPERU nosotros principalmente nos ubicamos en el tercer cuadrante primero segundo tercer cuadrante justamente de facilitación de las exportaciones ahí como pueden notar hay una serie de puntos o items que está a disposición de ustedes de los que yo les acabo de hablar lo encontramos en esta primera sección que es herramientas logísticas si le damos click tenemos lo que es un landing page o un resumen de las herramientas que manejamos actualmente en el departamento principalmente lo que son las rutas marítimas rutas aéreas directorio logístico el año pasado a mediados del 2018 sacamos lo que es las herramientas de cubicaje y casi finalizando el año las herramientas de costo de exportación que en su prontitud está en un modo beta o sea estamos todavía haciéndole un proceso de mantenimiento para que se actualicen los datos bueno si hablamos del acceso al mercado norteamericano vamos por parte por ejemplo lo que yo les venía recalcando en su momento en la presentación de los costos de isletes que tenemos hacia los puertos de destino norteamericanos lo podemos visualizar de esta manera siempre le va a pedir esta serie de reseñas ustedes le dan acceder y es esta página web que les va que les va a aparecer actualmente nosotros dentro de esta herramienta manejamos 97 puertos dentro de de las cuales 44 países están comprendidas en esta herramienta y tenemos y tenemos rutas o escalas que normalmente hace una mercancía y las tarifas que es imprescindible no mencionarlos bueno justamente hablando del tema de los perfiles logísticos tenemos lo que es en principal medida elegir el puerto de origen tenemos tres puertos reiterativos Callao Matarán y Paita pongamos el puerto de Callao en segundo paso lo que nosotros tenemos que hacer es seleccionar el puerto destino justamente lo que actualmente estamos viendo es el tema de perfiles logísticos hacia el mercado de Estados Unidos ponemos Estados Unidos y nos aparece la serie de puertos marítimos que actualmente contamos con Estados Unidos yo les sugeriría que normalmente le den seleccionar todo para que de alguna otra manera vean qué tan efectiva es la herramienta si bien es cierto nosotros ponemos a sus manos estas herramientas pero de todas maneras estamos próximos a recibir feedback en el departamento yo a inicios de mi exposición les he dejado mis datos de todas maneras una vez culminada la presentación les dejo los datos para que puedan de alguna otra manera tienen algún tipo de feedback retroalimentación estamos dispuestos a escucharlos y si es alguna consulta en el plano logístico financiero comercio exterior o aduanas estamos también con la prontitud a su respuesta podemos seleccionar todos le damos continuar el paso 3 es seleccionar una ruta o un troncal en este caso cuál va a ser el troncal más viable para estas rutas tenemos la costa este costa oeste costa del golfo y la costa del pasivo le damos en seleccionar todo le damos mostrar rutas y como pueden lograr visualizar en estos instantes tenemos los puertos de origen los puertos de destino los tipos de contenedores con el cual contamos las tarifas promedio que en este caso la valorización está o está monetarizado en dólares los días de tránsito que normalmente como le mencioné en un principio son días fijas las frecuencias de salida y las líneas navieras con el cual nosotros podemos contar verifiquemos por ejemplo el puerto de origen si nosotros a ver si ustedes se pueden se pueden guiar en el segundo punto está el puerto de origen del Callao y el puerto de destino a Miami queremos exportar a Miami va a depender del usuario si es que debemos contar con 20 pies un contenedor de 20 pies 40 pies en este caso si es una mercancía bastante perecible un contenedor de 40 pies refrigerado y si queremos posicionar nuestra mercancía en un contenedor que no va a salir a nuestro nombre una mercancía consolidada tenemos también un plete promedio estándar normalmente esto se mira a través de toneladas o por metro cúbico estas tarifas de 1.400 si son 20 pies 1.940 pies a medida que se va incrementando es porque más que nada el tipo de contenedor que nosotros vamos a disponer y si es mercancía consolidada el plete va a ser mínimo porque vamos a disponer a través de otro contenedor que no está adjudicado en nuestro nombre los días de tránsito 17 semanal y las líneas navieras lo bueno de esta herramienta que en su momento se describió como una problemática era poder lograr visualizarlo de una manera un poco más didáctica interactiva en las cuales ustedes pueden apreciar capaz los tiempos los recorridos es por eso que normalmente si queremos ver por ejemplo las rutas que enmarcan esta transitibilidad podemos poder acudir a esta opción que dice ver mapas para esta ruta y como pueden lograr visualizar este es el tránsito a nivel de escalas porque no es un tránsito directo como les mencioné sale del Callao hace la escala en Balboa y el tercer punto va directo a Miami si escogemos por ejemplo otros puertos como la de New York o Baltimore las escalas van a ser mucho mayor y si queremos ver los días de tránsito bajamos un poco esta herramienta que es bastante interactiva para ustedes y vemos el tiempo de travesía que recorre esta mercancía en cada canal o en cada escalas puerto de origen Callao, Perú puerto de destino bueno esta es otra otra ruta que marcó por defecto el sistema y este es el tiempo de travesía normalmente de recorrida y aquí podemos visualizar los puertos y sus escalas queremos llegar del Callao a Miami la escala se hace en Balboa retrocediendo lo que mencioné si queremos ver también de una manera mucho más beneficiosa el tema de las aerolíneas perdón líneas que contamos en este despacho Callao Miami aquí casi en el último segmento verificamos la opción ver líneas entramos y aquí podemos ver las líneas navieras con las cuales contamos Asia Miami Evergreen CMCGM el MERS y como podemos también visualizar no obstante también están las agencias los agentes con el cual trabaja esa línea naviera o sea esta disposición que tenemos para ustedes es más que nada para que tomen una decisión más asertiva al momento de escoger su agente su línea naviera y para la cual pueda ser bastante beneficiosa al momento de que puedan acceder o quieran incursionar en el mercado norteamericano acá en la parte superior pueden ver los troncales o los accesos vamos cerrando esta aplicación y en el landing page que yo les logré disponer o brindar desde un principio tenemos aparte de las rutas marítimas las rutas aéreas estas rutas aéreas tienen la misma dinámica que las rutas marítimas en cuanto al tema de funcionabilidad porque en cuanto al tema de fletes es donde varía seleccionamos un puerto principalmente el puerto destino el de Estados Unidos porque es lo que trae la temática el día de hoy por ejemplo el puerto de Los Ángeles le damos en buscar y aquí podemos ver más que nada el tema de las horas que transcurre al momento de enviar nuestra mercancía desde Lima hasta Los Ángeles aproximadamente estas son las escalas que hace Lima Atlanta Atlanta Estados Unidos y de Estados Unidos perdón Lima Atlanta y de Atlanta Los Ángeles la línea naviera en el margen derecha con la cual contamos el depósito temporal con el cual se trabaja y la frecuencia de salida que es diaria si podemos desplazarnos un poco en la parte inferior vemos los fletes que radicalmente cambian a comparación de un flete marítimo porque aquí normalmente tenemos ya tasas o sea aproximados por ejemplo de 0 a 50 kilos ya bien tu mercancía esté dentro de ese rango vas a tener que a dicho costo este es un costo aproximado más o menos la misma funcionalidad es en estas herramientas también en el directorio logístico normalmente normalmente el directorio logístico las empresas acudían a nosotros a presentar a presentar si uno quería incursionar en un mercado de Estados Unidos quería más o menos tener información de qué agencia o agente de aduana a la cual pueda acudir necesitábamos más información es por eso que nosotros a través de esta herramienta uno puede acceder y encontrar la información pertinente a las agencias de carga a las agentes de aduana los operadores que también funcionan en el interior de nuestro país uno le da a consulta y aquí pueden acudir a cualquiera de nuestros servicios de los servicios que actualmente hay en el Perú esta información la validamos dos veces al año hacemos llamadas constantes a estos operadores en el caso si podemos ver si el representante por ejemplo representante legal comercial ha cambiado ha cambiado su denominación o está dado de baja a la empresa tenemos que estar radicalmente en constante monitoreo seguimiento esta es una herramienta bastante enriquecedora y como podemos destacar no les voy a mostrar un poco lo que es la herramienta de costo porque como les mencioné ahorita está en un modo beta está en un modo prueba estamos haciendo una serie de actualizaciones todavía para mejorar esta herramienta y cuando lo tengamos ya en el tiempo previsto podamos brindar la asesoría correspondiente por último en cuanto a estas herramientas logísticas hacia el mercado norteamericano digo el mercado norteamericano porque es la temática podemos acceder a varios puertos o aeropuertos en cuanto a la herramienta de cubicaje prácticamente es un sistema en la cual nos proporciona o nos brinda información relevante a como podemos optimizar nuestra mercancía dentro de un contenedor como es la manera como tenemos que distribuir nuestra mercancía anteriormente bueno en la época que era estudiante normalmente los profesores nos hacían un problema en la pizarra y en la cual se indica cierta cantidad de paltas a exportar cierta cantidad de granos de café en cajas establecidas con pesos volumétricos o con medidas estándares de qué manera de qué manera se hace eficiente o óptimo poder ingresarlo dentro de un contenedor de 20 pies 40 pies hacíamos una regla de 3 y podíamos encontrar el resultado pero demandaba un poco de tiempo para aplacar o para mitigar esa problemática nosotros pensamos en los exportadores y en cómo pueden distribuir su mercancía dentro de los contenedores que les acabo de mencionar y se creó la herramienta de cubicar tenemos lo que son a través si queremos acudir a nivel marítimo o aéreo si es a nivel marítimo un claro ejemplo espero que me alcance el tiempo en lo que se me ha dispuesto tenemos dos opciones el segundo paso es si queremos acceder a un contenedor para poner nuestra carga seca o carga refrigerada tenemos dos opciones ponemos carga seca acá tenemos los tipos de envases en las cuales podemos acudir dependiendo de nuestra mercancía pongamos la caja de cartón le damos añadir aquí pueden editar el tema si es que son paltas arándanos café en la sesión de nombre de producto recordar que en cuanto a temas de volumen está valorizado en milímetros por ejemplo pongamos una caja de cartón de 276 milímetros ojo es milímetros 184 milímetros de ancho de alto 325 peso de cada caja pongamos 20 kilos de cada caja y cantidad unas mil unidades en cuanto a términos de caja le damos siguiente y lo que el sistema nos va a brindar actualmente esta herramienta como les mencioné ha sido lanzada a mediados del año pasado si bien es cierto normalmente hay veces se produce una serie de incontingencias que nosotros tenemos que de todas maneras con ayuda de otros departamentos darle un grado más de énfasis se tiene que levantar esta información pero como les vengo mencionando mientras el sistema carga una vez que tengo esos resultados lo que hace el sistema es describirme de manera gradual toda la información que yo he recopilado hace el volumen milimétrico del largo ancho altura nos saca el volumen la cantidad que hemos establecido y las unidades vamos a ver si podemos acudir nuevamente esta información peso habíamos puesto que eran 20 cantidad mil unidades vamos a ver y ahora sí necesitamos con suerte bueno justamente como les mencionaba de alguna otra manera toda esta información se va a recopilar y podemos si queremos acceder o ingresar estas cajas de manera directa o si son si queremos acceder con cargas paletizadas hay esas opciones vamos a seleccionar la manera directa le damos siguiente y como les indiqué desde un principio esta es toda la recopilación de información que hicimos en su momento las cantidades el peso por cada caja largo, ancho y altura que hemos establecido en su momento más o menos si ustedes pueden lograr visualizar esos son los tipos de cargas a las cuales nosotros vamos a introducir dentro del contenedor le damos siguiente y de una manera muy didáctica podemos ver la manera más óptima en la cual nosotros podemos ingresar nuestra mercancía dentro de un contenedor en este caso de un dry band de 20 pies y como acá les venía diciendo más ó menos acá en lo que respecta al volumen ocupado prácticamente es el 50% del total del contenedor los 20.000 kilos que ha hecho la multiplicación del sistema y si queremos verlo cómo se puede distribuir paso a paso tenemos acá dos opciones ver carga por bloques o llenado paso a paso por ejemplo ahora que estoy un poco corto de tiempo les voy a indicar de manera visual cómo se va distribuyendo por bloques o si no paso a paso de manera vertical y a medida que van avanzando los pasos de manera horizontal ese es el sistema al cual está el acceso de todos ustedes respecto a a una herramienta que aparte de las de logística nosotros manejamos si bien es cierto no viene el caso pero es es provechoso y es relevante poder conversarlo con ustedes es la herramienta de simulador financiero que directamente ve tasas y tarifas que nosotros podemos manejar si es que queremos acceder por ejemplo a un seguro de crédito o una transferencia interbancaria hacer factoring es una herramienta bastante esencial en el plano financiero ustedes también lo pueden encontrar o acceder a través de este cuadrante facilitación de las exportaciones acá hay un item llamado herramientas financieras y encontramos lo que son el simulador financiero está en este cuadro le damos clic y como pueden visualizar hay una serie de productos a la cual nosotros podemos acudir para que de alguna otra manera el fin de esta herramienta es hacer una buena toma de decisión al momento de acudir a un medio de pago o a un financiamiento o una garantía por ejemplo a grosso modo hacemos lo que es una transferencia el sistema nos va a indicar cuánto creciente el monto de la transferencia pongamos unos mil dólares le damos calcular antes que nada tenemos que seleccionar los bancos seleccionamos todos los bancos le damos seleccionar le damos calcular y como pueden lograr visualizar aquí están los bancos que actualmente nosotros estamos teniendo contacto y actualizando dos veces por año esta herramienta aquí tienen los costos financieros de hacer una en este caso una transferencia que en el primer momento les indiqué y si puede si despliegan en este punto pueden visualizar las tasas y comisiones que se establecen a medida que vamos abriendo o desplegando cada banco banco de comercio te cobra este costo si haces una transferencia bancaria y sus cargos que tienen que normalmente se les subió bueno el tiempo ha sido bastante limitante espero que de alguna u otra manera con los perfiles logísticos de Estados Unidos y con el complemento que tenemos como departamento de facilitación de las exportaciones tales las herramientas logísticas y herramientas financieras ustedes puedan acudir a acceder a esta información de manera gratuita no se tiene que pagar ningún tipo de emergencia y de alguna otra manera sea aplicado en cada una de sus empresas sé que el tiempo ha sido corto pero es lo que demanda el tiempo de nada de antemano ahí tienen mis datos yo he culminado esta exposición si pueden si requieren acudir a mí normal lo pueden hacer personalmente yo les brindo la información pertinente de lo que estamos haciendo y lo que tenemos por ayudar en nuestro departamento de antemano muchas gracias ha sido muy provechoso esta exposición gracias